¡Yo! Que me empata Si tengo a dar mi pal ¿Me ayuda? Que me empata Si tengo un soltado Seré feliz Feliz a su lado Tengo una vez Que llora por ti Si me salgo Cállate Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora Por mí Por mí Si me salgo Si tengo Desafado Soy feliz Soy feliz Soy feliz A su lado Una Dos Tres Tres Tengo Que llora Por mí Si me salgo Si me salgo Tres 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 Que llora Por mí Y Tres